En el recorrido que hizo el funcionario del Ministerio de la Cultura por algunos murales de la mujer indígena, Noticias La Lupa Araucana dialogó con los artistas plásticos para poder conocer el significado de cada mural. A mí me correspondió la noche y el día, y hago énfasis a la mujer indígena, a su labor, y la asocio mucho con la tonina, que es un animal que menstrua y da luz, y tiene un vínculo muy fuerte con ellos, ya que son pescadores del día y de la noche. Y eso quise representar en mi parte del muro, sobre la mujer indígena. El artista plástico Antonio Coronel le explicó a Noticias La Lupa Araucana el significado de mural de la yuca que le correspondió a él como artista. A mí me correspondió la yuca, que es parte de la gastronomía de los indígenas, que es donde hay en el cazabe y el mañoco, y eso ha sido tradicional. Y el maíz que está allí, que es también parte de la gastronomía indígena. Don José Montaño, líder indígena, no quiso explicar uno de los murales, solo que los nativos cuentan con mucha fauna y flora. Yo primeramente tengo que ubicar a mí donde estoy yo, ubicados. Estamos dentro donde hace fauna y flora, que está en todos nosotros. Que tenemos que cuidar, tenemos que preservar, estamos construyendo sobre esa imagen el amor y la verdad. Los tres artistas plásticos y araucano explicaron el significado de cada mural que se pintó en la plaza de mercado de la capital araucana. ¡Gracias!